Amigas y amigos, este es un aviso rápido para el canal Bueno, se acercan las fiestas decembrinas Y yo quiero hacer algo más que el pregúntale al espectro correspondiente este mes para celebrar Hace algunos días yo publiqué en mi comunidad, en la comunidad del canal Que si había usuarios aquí que jugaban Dragon Ball Legends Este juego para celulares, bastante adictivo por cierto Bueno, pues la madrugada del 22 de diciembre voy a estar jugando partidas con suscriptores que manden su código Ya tengo a varios suscriptores que han mandado su código de amigo en Dragon Ball Legends Si quieren participar, por favor dejen su código aquí abajo en la descripción para yo poder añadirlos como amigos Y si los veo conectados, tendrán la posibilidad de echar algunas partidas conmigo Si están interesados, por favor les pediría que se conectaran Esa madrugada, ya que yo estaré activo en el Dragon Ball Legends desde la 1 a las 2 de la mañana Para ver con quién puedo jugar y tendrán la oportunidad de salir en este especial navideño Que estoy organizando con Theatkun La partida final va a ser con mi amigo, aquí abajo les dejo su canal Igual aquí en las etiquetas, él también estará participando Pero si se quieren unir a la celebración para ir haciendo calor para la navidad Los espero con gusto En resumen, va a haber un especial navideño que se va a celebrar con varias partidas en Dragon Ball Legends Si quieren participar, por favor dejen su código de amigo aquí abajo para que yo pueda añadirlos en el juego Y si los veo conectados, tendrán la oportunidad de participar en dicho especial Así que es todo lo que quería decirles Es un aviso muy corto para que estuvieran al tanto Y los que quieran participar, anímense Les mando un gran saludo y hasta otra Chao Chao Chao